Por mucho tiempo en la cima estuve Viviendo el sueño que de niña tuve Tantos lugares, tantas multitudes Que con amor y humildad bendije Llegar allí no fue tan fácil sabes En sacrificio y sufrir constante Con alma y cuerpo supe entregarme A el llamado que tenía delante Y como puede haber que te lograste Como se pierda todo en un instante Y como el mundo empieza a señalarte Por ese ganador que cometiste ¿Por qué intentaste acusar? ¿No intentas levantarme? Si eres mi hermano ¿Por qué si estás lleno de amor? ¿No abres tu corazón? Yo sé que he fallado Ahora donde encuentro mis amigos Los que estuvieron en los buenos tiempos Mas hoy ninguno por aquí ha pasado La soledad me ha enseñado tanto En el bandillo de los acusados La vida se siente tan diferente La gente se vuelve tan inconsciente A nadie le interesa levantarte Y como puede haber que te lograste Como se pierda todo en un instante Y como el mundo empieza a señalarte Por ese ganador que cometiste ¿Por qué? Si estás lleno de amor No abres tu corazón Yo sé que he fallado Yo necesito que me des la mano Que en vez de condenarme trates de ayudarme Aún recuerdo que una vez hablaste Si alguien ha caído debe levantarse Pero yo necesito de tu fuerza De todos tus consejos y tu fortaleza Que en vez de ser de aquellos que cierran las puertas Me ayudas a volver andando en firmenza Porque si amas con el corazón Tú lo demuestras en toda ocasión No solo cuando haya bendición También cuando tu hermano tropezó Quiero siempre me digas la verdad Me importa cuando me pueda doler Pero no dejes palabras de fe Que en el futuro te agradeceré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te des de acusar? ¿Por qué? ¿Por qué intentas levantarme? Si eres mi hermano ¿Por qué? Si estás lleno de amor Abres tu corazón Tu corazón Yo sé que he fallado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te des de acusar? ¿Por qué intentas levantarme? Si intentas levantarme, si quieres mi hermano Porque estás lleno de amor, de amor Abrés tu corazón, yo sé que he fallado Pero si amas con el corazón, tú lo demuestras en toda ocasión No solo cuando haya bendición, parece que con tu hermano te llegue No solo cuando haya bendición, parece que con tu hermano